BABY NAMINICANO Ljude i camuflaž Пава въза камера, неповернув все наста Всех, хто нас не е, усада небеса Майде стъба причина, изпускайте BABY NAMINICANO Ljude i camuflaž Пава въза камера, неповернув все наста Всех, хто нас не е, усада небеса Майде стъба причина, изпускайте Оген таки наимни, не окупави, ще трябя работ Los hombres que nos dejebaban y se quedan como el hombre lo que quiera probar No hay dinero, no hay que producir, no hay que vivir Yo le pido en el botón y me animo robar, y no hay que dividir Yo veo que se volvió a nosotros, no hay que ocupar, no hay que vivir No hay que vivir, no hay que vivir, no lo que voy a hacer Cuando no hay nadie, tengo que hacer lo que no puedo hacer No, 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 no hay así, como el hombre, no hay que vivir Baby, let me come, you say you're going to fly Stop, I'm going down, I'm going down, I'm going down Soy el plan de misión en el небo Yo tengo una razón, no me puse Baby, yo tengo onda, hay un camuflaje La más en el camano, no le pasé hasta la directa Es mi patuado, no me puse en el небo Yo tengo una razón, no me puse Baby, yo tengo una cámara, no le pasé hasta la directa La más en el camano, no le pasé hasta la directa Soy el plan de misión en el небo Más todo el chino, púscate